Yo solo quiero ser un funcionario Yo solo quiero ser un funcionario ¡Esta es Palma! Estoy cansado de estar endeudado De verme sufriendo con cada centavo No voy a ser bobo y me engancho al partido que gane Voy a lo que voy, a ser poderoso Conseguir un puesto que esté bien coloso Vender influencia y llevarme diez mil comisiones Yo solo quiero ser un funcionario Para robar mi primer millón Para comprarme una casa grande En donde quepa con ambición Yo solo quiero que la gente sepa Que en muchos lados hay corrupción Desde Cabulas a Curazao Desde el Callao hasta El Salvador Robo todo ¡Esta es Palma! Robo todo Robo todo ¡Cama! Robo todo Yo te repito que Me voy a borrar Me llevaré por toda tu misión Y así yo haré mi primer millón ¡Ay, ay, ay! Yo quiero comprarme mi camioneta Robo todo Vestirte a Versace y oscarme la renta Yo solo quiero ser un funcionario Yo solo quiero ser un funcionario Yo solo quiero ser un funcionario Para robar mi primer millón Y así tener pa' pagar la fianza Por si algún día Caigo en prisión Yo solo quiero ser un funcionario Y así tener pa' pagar la fianza Ya scared me lo escape Yo solo quiero ser un funcionario Porqueeducado es por aquí Pero eso quiero ser un funcionario